Música Permiso pido a ustedes, les voy a relatar Lo linda que es mi tierra llamada Paraguay Es tierra de guaranías, de polcas y leyendas Hermosos miantutíes y flores sin igual Filigranas de caminos cubre el suelo de mi patria Transitado por carretas, me la priego su corcel A lo lejos el ranchito con su linda enramada Arbolada de lapachos y plantíos de algodón Arroyos cristalinos se esparcen por doquier Recando las brateras de mi hermosa nación Al despuntar el alba las dames con sus trinos Saluda muy alegres al sol primaveral Orgullosa yo me siento de mi tierra paraguaya Es por eso que le canto con profunda emoción A esa patria primorosa de azahares y alelíes Que de América hispana es orgullo y corazón Orgullosa yo me siento de mi tierra paraguaya Es por eso que le canto con profunda emoción A esa patria primorosa de azahares y alelíes Que de América hispana es orgullo y corazón Orgullosa yo me siento de mi tierra paraguaya La patria primorosa de azahares y alelíes